Hola Julián, ¿qué tal? Un cordial saludo para usted y para los amables oyentes de Nocturna RCN en Colombia y el mundo. En Colombia a través de nuestras estaciones terrenas y en el mundo a través de la web, de la internet, en www.rcnmundo.com Y como siempre aquí estamos con nuestros invitados especiales en Nocturna RCN, nuestros cantantes de la música tropical, del bolero, del vallenato, del merengue, de tantos géneros musicales que invaden Latinoamérica día a día, pero que siempre son buenos y para el gusto de todos nuestros amables oyentes. En esta oportunidad con el director y uno de los cantantes estrellas de la orquesta tropicaña del Valle del Cauca, para Colombia y el mundo. ¿Qué tal? Hugo, bienvenido a Nocturna RCN. Otoniel, muchas gracias, de verdad un saludo muy especial para toda la gente que en este momento pues nos está viendo y está escuchando esto de esta orquesta tropicaña, hablar de mi vida artística, es muy confortante para uno como artista de que la gente conozca, que el mundo entero se dé cuenta de todo lo que se viene haciendo, que se sigue creciendo, que se sigue trabajando en este ambiente musical que es tan árduo y que nos llena de alegría y es una pasión. Así es Hugo, una carrera bastante dilatada en la parte musical, solamente en la parte delantera de las orquestas como cantante o también como instrumentista. Bueno, soy percusionista pero nunca he incursionado en esta parte porque siempre mi fuerte y mi vocación ha sido como cantante, pero sí he tenido la oportunidad de grabar en diferentes orquestas muy importantes, pienso que las más importantes de nuestro país a nivel nacional y que han transcurrido fronteras con esta música hermosa como es la música tropical. Y he hecho parte también de arreglos, parte de todo eso que tiene que ver con la parte del estudio, sí me gusta mucho meterme a cómo van los arreglos, a cómo va esa dirección musical. ¿Cómo se dan sus inicios en el campo musical desde pequeño? ¿De qué parte del país es Hugo? Cuéntanos un poquito a la audiencia de Nocturna RCN. Bueno, yo soy de un municipio muy hermoso en el Valle del Cauca que se llama Tuluá, ahí desde la edad de ocho años empecé como a dar esos primeros pasos de ese don hermoso que me dio el Señor que era cantar, ya la familia empieza uno como a enrutarlo en la escuela, después el proceso en el colegio, me gané varios festivales municipales, departamentales. En estos días traía a colación algo que me reuní aquí en Bogotá con Jimmy, el de Banda Fiesta y nos acordábamos de esa época de infancia donde éramos competencia, ahora somos grandes amigos y él pues maneja Banda Fiesta, yo manejo Tropicana y en ese entonces éramos primero, segundo puesto o primero, tercer puesto, siempre era en esa guerra sana de talento. A los 16 años, casi a los 15 y medio termino mi bachillerato, me voy a la ciudad de Cali y empieza ese sueño de querer ser grande, de querer ser profesional, de tener una carrera en serio, ya no era el hobby, ya no era esa pasión, sino ya una carrera en serio y entró a una de las orquestas más representativas de Colombia como lo es la Orquesta Matecaña. Muy bien, ¿qué cortes hizo famosos en la voz de Hugo Rojas con la Orquesta Matecaña en aquel entonces? Bueno, muchísimos, tabaco y ron, boquita de caramelo, la pelotica, temas que se hicieron en homenaje a Piper Pimienta Díaz, bueno, una cantidad de éxitos en la música tropical que nos dieron en ese entonces con la mera música que se grabó para Matecaña poder ingresar a ser parte de la asociación de Saico y Asimpro. ¿Quién le recibió? ¿Quién lo atendió? ¿Quién le puso cuidado? Bueno, llego a la ciudad de Cali no tanto por la música, sino que mi madre residía en la ciudad de Cali y me dice que tenía que empezar a estudiar una carrera como tal, porque en ese entonces tú sabes que los papás pensaban que la música era bohemia, era la bohemia, era pues la farra, yo le decía que no, que yo quería ser profesional, que para eso había universidades para prepararse. Empiezo a estudiar ingeniería industrial y escucho por la radio una invitación de la Orquesta Matecaña a hacer una audición, porque en ese entonces se acaba de retirar uno de los cantantes, que es muy conocido en toda Colombia como el Mocho, el Mochito que grabó Quisiera Callar. Él se retira, entonces empiezan a hacer esa convocatoria, yo la escucho, iba en un bus en Cali, la escucho en un bus urbano y apunté los datos y me fui a presentar, un sardinito de 16, 16 años y algo muy curioso, me pusieron a cantar, que si sabía tocar, toqué percusión, canté tocando la conga y yo no le presté de pronto ese día, como me entusiasmé mucho porque había unos personajes que fueron a hacer audición, uno de ellos nunca se me va a olvidar como Álvaro Granobles, gran intérprete colombiano, que uno decía no, aquí toca esperar. Pero Neyber Calero que ya falleció, que fue pues como los baluartes de Matecaña, el que impulsó a la orquesta Matecaña, se interesó en mí desde el principio, dijo que, dijo cariñito, popularmente le dicen cariñito, cariñito. Es una persona muy carendona, muy amable. Pues era conocido en el ambiente musical como cariñito. Me dijo, yo no sé, pero veo en ti uno de los cantantes que va a tener reconocimiento en esta orquesta, no sé, pero veo un ángel en ti que yo sé que te falta, sé que vienes de un municipio, vienes de pronto con un conocimiento muy básico, pero si tú te lo propones vas a ser el cantante estrella de esta orquesta. Y así fue, me dieron la oportunidad y de eso pude estar 10 años, 10 largos años donde aprendí, donde a Matecaña le debo, se puede decir, lo que hoy en día he podido lograr como cantante, como intérprete, como músico. Y empezó ese sueño, porque en ese entonces fue un sueño hecho realidad, como que uno decía pellízqueme, porque a los 15 días de ya estar en Matecaña empiezo a grabar, ya en un estudio con gente muy profesional, a tener un bagaje profesional como cantante, a viajar por diferentes partes de Colombia, del mundo, a hacer videos. Entonces fue un sueño que día tras día pues se fue plasmando en una profesión, se fue plasmando en mi carrera y es lo que sé y lo que disfruto y lo que amo. Claro, y Hugo, esos cimientos que usted ha tenido, por supuesto, en su carrera musical tan extensa, tan linda, tan especial, pues qué mejor que la haya iniciado con la orquesta Matecaña que aún sigue vigente y seguramente usted tiene muchos amigos allí que seguramente se encuentra en cualquier parte del país y del mundo. Es importante esas relaciones, no se pueden dañar. A veces la gente piensa que porque uno se retira de una institución sale mal o queda con rencillas. No, gracias a Dios tenemos una muy buena relación con varias personas de Matecaña. Uno de mis hermanos que quiero, que hablo constantemente, que tenemos la oportunidad de compartir muchas veces es el maestro Fernando Tigreros, compositor de Matecaña, compositor de grandes artistas como Mariano Cívico. Entonces tenemos una muy bonita relación con varios músicos que en este momento tocan conmigo en Tropicana, que tuve la oportunidad de decirle como de jalármelos y que estén conmigo aportándole ese profesionalismo a Tropicana. Entonces es una relación muy bonita y que a veces, pues hasta ahora no hemos tenido la oportunidad de coincidir en el mismo día en un municipio, en una ciudad, porque sí hemos tenido la oportunidad que de pronto si nosotros nos presentamos hoy, ellos se presentan mañana, pasamos mañana o viceversa, pero no hemos tenido la oportunidad de compartir tánima, pero siempre estamos en contacto de dónde están ellos, dónde estamos nosotros. Entonces es muy bonito, es muy importante siempre tener como ese contacto con los viejos amigos, con esa institución que nos abrió las puertas. Luego de Matecaña viene entonces otra gran orquesta. Bueno, se cumplen 10 años en los cuales quería como hacer otras cosas, tuve la oportunidad de empezar una nueva etapa de mi vida que fue viajar, tuve la oportunidad de viajar por Europa, estuve más o menos 3, 4, 5 meses fuera del país, pues como dándome, digamos, unas vacaciones, conociendo ese mercado, tuve la oportunidad también de cantar por allá, ya de pronto con ese reconocimiento, ese bagaje que había hecho en Matecaña. Llego a Colombia y hago una producción, que más ratico vamos a hablar de esa producción, un homenaje que hice al grande Rodolfo Icardi en su faceta de boleros, de baladas, llego aquí a Bogotá y pues gracias a eso que se había hecho, tuve una entrevista con el maestro que lastimosamente hace poco se nos fue, Fernando Jaramillo, y me hace una propuesta muy interesante para entrar a su otra institución grande de Colombia como es la orquesta Los Tupamaros. Y llego a Los Tupamaros, donde tuve la oportunidad de compartir dos años con ellos, donde tuve la oportunidad de hacer tres producciones musicales en la cual uno de esos temas se destacó y pudieron ganar un premio en Lo Nuestro, que para mí fue muy importante en mi voz. Y algo muy bonito en esa época, porque llegaba casi un año que me había retirado de Matecaña y llegar a Bogotá, y que los medios al escuchar esas producciones de Los Tupamaros dijeran lo nuevo de Tupamaros en la voz de Hugo Rojas, fue muy bonito saber esa recordación que había de los medios, porque la voz de lo que se venía manejando de Matecaña ya había dejado pues digamos una recordación en los medios, una recordación en el público, que para mí fue muy importante. Muy bien, ¿tuvo la oportunidad de salir al extranjero con la orquesta Los Tupamaros del Maestro Fernando Jaramillo? Sí, claro, tuvimos la oportunidad de viajar con ellos, Perú, Venezuela, Ecuador, lo mismo con Matecaña, y pues fueron experiencias muy hermosas, fueron experiencias muy hermosas en las cuales se regocija uno viendo público extranjero, cómo goza con la música tropical, cómo goza con todo lo que hacemos los artistas colombianos. Y de repente le tocaba interpretar canciones que usted ni se imaginaba que pronto algún día las iba a cantar. Sí, eso pasa particularmente que llega uno a otros países y le piden canciones que, por ejemplo, me pasaba mucho con Matecaña que en Venezuela se pegó una canción que grabé en el género salsa con Matecaña, Cosas del Amor, que fue un éxito, un palo allá, y aquí de pronto no la conocieron y llegamos allá y como nunca se tocaba, cuando bueno, saquen las partituras a tocar Cosas del Amor porque todo el mundo lo estaba pidiendo, entonces es normal que le pase a uno de esas cosas. Sí, pasa que en Colombia de repente piden los mismos temas, pero cuando viajan a otro país salta de pronto por ahí alguna canción que ustedes regularmente no la tocan. Claro que sí. Un aprendizaje muy bonito y que yo trato de manejarlo mucho en Tropicana es eso que tú dices, no solamente cuando sale uno, sino que, por ejemplo, uno a veces enseña a tocar lo que uno hace éxito o lo que tiene montado de su repertorio y resulta que a veces, por ejemplo, uno está en un club y llega un veterano de esa gente que sí sabe mucho de música, muchachos, un bolerito. Claro. Entonces yo siempre tengo reservado un bolerito, algo para cuando uno está en esas ocasiones hay que tenerlo y eso le agrada a la gente, eso hace un contrato más, eso hace que la gente quiera motivar. Hombre, te llegamos a esa orquesta porque a esa orquesta uno le pide tal repertorio y lo hace. Nocturna RCN con Hugo Rojas en esta oportunidad. De peldaño en peldaño de grandes orquestas, ¿hace usted entonces un trabajo de amor, de cariño? Me imagino el sentimiento con que grabaría esos cortes dedicados al maestro Rodolfo Vicarde. Claro que sí, yo lo digo siempre de corazón y a capa llena de que Rodolfo es uno de los intérpretes, para mí el más grande que ha tenido Colombia, un intérprete que se dio la oportunidad de grabar en un solo año dos, tres producciones, eso era realmente impresionante. Desde los 10 años empiezo a conocer mucho más de esta música gracias a esa intervención que tuve en Matecaña y empiezo a conocer toda esa música que él hacía en boleros, en carrilera, en baladas y empiezo a enamorarme mucho más de este artista, empiezo a enamorarme mucho más de esos éxitos que él grababa y llega el momento en que digo yo quiero hacer una producción homenaje a Rodolfo Vicarde, quiero hacer una producción que hable de esos temas hermosos que él tuvo la oportunidad de grabar. Además algo que me ha hecho conocer a mí como cantante y como artista no es tanto imitarlo, sino que los timbres eran muy similares, entonces me daba la capacidad de interpretar esos temas porque tiene unos temas que son bastante considerables con unas tonalidades muy altas. ¿Tuvo oportunidad que el maestro Rodolfo Vicardi le dijera algo de la parte interpretativa, le hiciera alguna observación y aparte le felicitará? Claro que sí, tuvimos la oportunidad de tener mucha tarima con él, sobre todo en shows tan importantes como el de Jorge Barón y algo que me acuerdo mucho en este momento es que traigo a colación es una vez me lo encontré en Jamundí, tenía un concierto al lado de Caballero Gaucho y yo llego al camerino a saludarlo, a los dos maestros, me dice hermano muy agradecido con usted, con la Orquesta Matecaña porque ha hecho otra vez que nuestra música tenga un realce, que la gente quiera otra vez escucharnos, me contaba que iba para Europa, él viajaba mucho a Europa, que yo por ejemplo no lo sabía, la música de él era muy conocida en Europa y entonces me llama, ya cuando está en su concierto me llama que cante y me dice quédate cantando y me dio la oportunidad de cantar prácticamente media hora de su repertorio porque pues lo tenía muy claro, era un repertorio que me sabía muy bien y que la gente gustaba porque los timbres como le digo eran muy similares, entonces eran como estar viendo Rodolfo en esa época cuando él se inició. Muy bien, pues en este homenaje mi querido Hugo Rojas, a usted, al talento colombiano, la música tropical, recordemos uno de esos grandes éxitos que usted hiciera en su voz en homenaje precisamente a nuestro gran cantante desaparecido un 24 de octubre del año 2007, Rodolfo Icardi. Claro que sí, temas muy bonitos que él hacía pero hay uno que a mí me gusta mucho que dice así, porque me enseñaste a quererte tanto luego de humillarme con tu falso amor, qué bonitas fueron las palabras tuyas que me conmovieron sin saber de ti, qué bonitas fueron las palabras tuyas que me conmovieron sin saber de ti.